Pero también va a ser mucho la diferencia la preparación que tengamos nosotros ante la temporada de huracanes, ya que en el océano Atlántico comienza hoy y según los pronósticos será más activa de lo normal. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se esperan, escuchen bien, 21 tormentas con nombre, de las cuales un máximo de 6 podrían ser huracanes. Así que todos a prepararse en pantalla, tiene la página donde puede conseguir toda la información, noa.gov, diagonal hurricane, guión prep. Y ahí tienen toda la información, también en telemundo.com tenemos una guía que les puede servir muchísimo, ya que esta mañana nuestro compañero, el meteorólogo Carlos, estuvo ofreciendo una guía de las cosas que se necesitan. Y yo creo que es importante prestar atención a cada una de ellas, porque los huracanes, los que los hemos vivido, sabemos que no es nada fácil y particularmente aquí en la región del Caribe afecta muchísimo. Y sabes que hay muchas personas que son nuevas aquí en Miami, me incluyo en esa lista, que nunca nos ha tocado vivir un huracán. Así que yo ya me metí a la página, ya chequé todo lo que se necesita, cómo puedes proteger tu hogar, qué necesitas de suministros y qué medidas tomar para poder protegerte de esta situación. Así que a prepararnos, gente.